Las 10 con 52 minutos, miren, hay más saludos de los leoneses, dice, buenos días, saludos desde San Felipe, Guanajuato, un saludo para El Huesos y Don Calavera, que andan con toda la actitud, Don Huesos, está muy chistoso Don Calavera, suena como de personaje, ¿no?, de película, Don Calavera, ¿cómo estás?, ay, no, pues aquí con El Huesos. Esos huesitos. Oiga, vamos a platicar ahora en la gorda de Lineth Puente, que está exhibiendo acoso virtual en Instagram. Ya por eso no podemos pasar en alto nada, porque las redes sociales son muy poderosas. Y la conductora mostró públicamente los mensajes que le enviaron con contenido censurado. Aparte, dio a conocer el presunto nombre del usuario que la acosa y dijo que ya dejen de enviarle estos contenidos, este, no saben qué es lo que esperan, si reaccione o, ay, sí, mándame más. O sea, ¿cómo creen de verdad? Exhibió este acoso que tuvo y pone, un usuario de nombre, Jorge Antonio Olivares Flores, envió fotografías íntimas y mensajes acosadores. Entonces, lo denuncia, circula cuál es su Instagram, que no tiene ni perfil. Fíjate cómo son. Sí, nada más. cobardes, aparte, no tiene foto cobardes, si oye mínimo, y dice oigan señores, tantita mais dejen de mandar fotos de sus miembros espero que el señor Jorge, va la razón si, espero que no sea esposo de nadie por aquí y todavía le escribe el puerco el puerco hola ojalá no te moleste pero es que estás tan hermosa y sexy que no puedo con eso ojalá me puedas mandar un saludito para que termine, si me entiendes ¿cómo pones eso? ¿para que termine? pues ya sabes, no es posible que porquería de mí que bueno que lo lo evidenció, obviamente creo que en las mismas páginas hay algunas que te pone contenido censurado entonces ya si tú le das click es porque también traes mucho morbo y quieres andar viendo lo que no pero, porque a mí me han mandado también en Facebook en mi fanpage te lo juro y entonces ya cuando veo que está así como un circulito y una X digo, no, ya sé que porquería es no voy a andar abriendo mis series ay no es cierto no, pues no no, como creen oigan y ya pues ya lo tomó así como de pues que que así es algo muy triste y es muy activa en redes sociales y lo que menos espera es con sus seguidores recibir ese tipo de de falta de respeto que no hay un apartado para para poder filtrar eso te digo que según yo solamente filtran las imágenes pero todo lo que te escriben si te llega porque yo he visto en configuración ajá que puedes tú poner como palabras para que no ah ok para que ya no te llegue eso así como cosas tipo sexy y así y ahí se sabe exacto ah ya 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 puede ser o la palabra esa que dices tú sí y la salvo bueno pues ahí está lo que evidenció la conductora en sus redes sociales son las 10 con 55 esta fue la gorda gorda y seguimos con más la música y volvemos y y y y y y y y Gracias.